Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí en sesión, en una sesión que esperamos que hoy continúe, que no se corte con un cuarto intermedio, porque la verdad es que queremos poder terminar de discutir el proyecto que todavía ni siquiera lo tenemos en nuestros atriles, pero bueno, esperamos poder hoy terminar la jornada con la discusión saldada y con el dictamen de mayoría en nuestros atriles. Vos sabés que hay muchísimo eco. Sí, sí. Bueno, te quería preguntar sobre cómo viene la cosa por ahí, porque algunas versiones hablan de las dificultades que tiene el gobierno nacional para acordar con los bloques dialoguistas y a partir de ahí la traba que hay en torno a esta ley enviada por Javier Milei. Mira, hasta donde nosotros sabemos, y teniendo en cuenta que todavía no tenemos el dictamen, no han logrado consensuar. Digo, en realidad viene sucediendo esto desde el momento que se dictaminó en plenario de comisiones, donde los diputados que firmaron ese dictamen, firmaron un dictamen en blanco en base a una serie de acuerdos que en teoría habían logrado construir, y posteriormente cuando llegó el dictamen no tenía nada que ver con los acuerdos que habían construido, se encontraron con algo totalmente diferente. Y a partir de eso, bueno, comenzó todo ese derrotero que se conoció públicamente, que terminó siendo un escándalo. Luego cuando vino al recinto, el dictamen que teníamos sobre nuestros atriles no tenía nada que ver con lo que querían presentar durante la sesión. Empezaron a hacer una especie de bingo donde nos decían qué artículos se tachaban, así que todavía no sabemos ni qué estamos votando, ni qué artículos quedan, ni qué artículos no quedan. Nosotros nos seguimos basando en el primer dictamen que tuvimos, y entiendo que ellos aún siguen negociando, por lo menos eso es lo que nos enteramos en el marco de los medios de comunicación, porque tampoco con nosotros se están dialogando al respecto de qué cosas se van a modificar. De cualquier modo, se especula con que habría un recorte significativo de la cantidad de leyes que se han enviado de 600 y pico a 264. Sí, ayer eran 300 y pico, ahora parece que van a ser menos, pero en realidad nosotros no tenemos ningún tipo de información concreta, sabemos algunas cuestiones que se hablan en los pasillos, pero no es información, simplemente es un correpasillo de lo que los diferentes diputados de distintos bloques nos dicen que están hablando con el oficialismo. Nosotros lo que queremos es tener el dictamen para saber qué es lo que vamos a votar, qué es lo que queda finalmente en el proyecto de ley, y en base a eso nosotros llevaremos adelante la discusión en torno a la votación particular. Igualmente nuestra posición es de rechazo a la ley, y en torno a lo que nosotros conocemos del articulado, también de rechazo al articulado, fundamentalmente lo que tiene que ver con la delegación de facultades y con la privatización de las empresas públicas. Gabriela, ¿qué es lo que has podido observar con respecto al operativo de seguridad, de los incidentes, los detenidos, lo que ha sucedido ayer y hoy allí en las adyacencias del Congreso? Mirá, en realidad no es que hubo incidentes, había una expresión absolutamente pacífica afuera del Congreso con un operativo de seguridad totalmente desmedido, que eran las fuerzas de seguridad nacional, no las fuerzas de la ciudad, de hecho Patricia Woolrich pasó por encima de la fuerza de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, el operativo era todo de fuerza de seguridad nacional, y eran las propias fuerzas de seguridad las que provocaban a los diferentes manifestantes que estaban allí, muchos eran vecinos, eran también expresiones de diferentes espacios, ya sea políticos, ya sea organizaciones de la sociedad civil, ya sean comedores de diferentes barrios que vinieron a expresarse al Congreso pidiendo que votemos en contra de este DNU, y tomaron la decisión de reprimir sin que hubiese ningún tipo de situación que requiriera que interviniesen, esa es la realidad, desde la mañana muy temprano encontramos el Congreso absolutamente vallado, rodeado de fuerzas de seguridad, sin entender cuál era la razón por la que lo estaban haciendo, o sí, entendiéndola, porque este tipo de operativos se desarrollan cuando las leyes que se van a votar van en contra de los intereses del pueblo, le tienen miedo al pueblo. Gabriela, gracias por tu tiempo, ha sido muy gentil como siempre, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.